Yo soy Ivonne Pérez y esto es lo que dicen las redes. A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, a ella le encanta la gasolina, dame más gasolina, a ella le gusta la gasolina. Como saben, el precio del petróleo anda por los suelos y ha causado una gran incertidumbre en el sector económico, ya que el costo del crudo ha llegado a ser uno de los más bajos de la historia. Pero aún así, algunos usuarios de redes sociales no dejan sorprendernos y nos comparten su creatividad. Así que veamos estas imágenes. Estamos en cuarentena, fase 3, el dólar sube, el petróleo baja, ya por favor. La cuarentena ha sacado la creatividad de muchos y este es el caso del tuitero Agustín, quien a falta de eventos deportivos por la pandemia, organizó el torneo de el peor presidente latinoamericano en Twitter, donde podemos ver a presidentes como Nicolás Maduro, Iván Duque, Jair Bolsonaro, Daniel Ortega, entre muchos otros. Y adivinen quién se encuentra en la lista. Nada más y nada menos que... Andrés Manuel López Obrador. Veamos la imagen. Ahora adivinen quiénes fueron los finalistas. Sí, Nicolás Maduro y López Obrador. Veamos el video que compartieron en Twitter haciendo promoción de la gran final y también no podemos perdernos al ganador. Y en este caso, ¿qué se hace? ¿Le damos un aplauso o una bulla? No se pierda lo que dicen las redes. La próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!